Hola amigos, me ha llegado una caja con medidores de semiconductores de la marca CREATRÓNICA. Vamos a proceder a desempaquetarlo y ver los equipos de medida de semiconductores. Vemos el capachec WIDE, que no solo mide ESR, también tiene una función muy interesante, que mide bobinas. Aquí vemos la fuente de alimentación externa del CETER. Y aquí vemos nuestro CETER, que es un medidor de diodos ZENER, pero no solo mide ZENER, mide otros semiconductores. Diodos, LED, baristores, diodos TVS, etc. Y vamos a empezar por este, por el CETER. Vamos a realizar el desempaquetado muy rápidamente, simplemente para ver la construcción y lo que nos trae. Vemos aquí la sonda de prueba, y el CETER en sí, que es conciso. Vemos el pulsador de medir, el pulsador de configuración, que lo vamos a ver con mayor detalle más adelante, y el botón de encendido y apagado. Vemos industria argentina, ya que es de fabricación argentina. Y vemos que la construcción es de calidad. Aquí vemos las sondas de prueba, el cocodrilo rojo y negro, y que se ve de calidad. Vamos a ver el manual. Obviamente viene en castellano, como lo pueden ver. Si quieren verlo con mayor detalle, pueden pausar el vídeo. Y todo lo que ven aquí, es lo que trae este medidor de diodos Zener. La fuente de alimentación externa, viene con un enchufe diferente, pero no hay problema. Se puede poner un adaptador universal, como este. Y el conector macho, es de 5,5 milímetros. Es estándar, y es el mismo conector de los arduinos. Una vez visto el desempaquetado de nuestro Zener, vamos a proceder a explicar rápidamente el funcionamiento del interruptor, así como de los pulsadores. Es súper intuitivo. El interruptor que tiene aquí, es para apagarlo o encenderlo. Y este pulsador, es para salirnos de la medida del valor estándar del Zener. Esto quiere decir, que al medir los diodos Zener, solo nos va a mostrar los valores estándares. Omitiendo los voltajes intermedios. Lo que se prestaría a confusión o ambigüedades. Los valores estándares, se muestran, obviamente, en la hoja de datos de cualquier diodo Zener. Aquí tenemos el display de 3 dígitos. Y aquí tenemos la entrada hembra, para el conector macho de 4 milímetros. Y aquí tenemos 3 entradas, para la parte superior o positivo. Y aquí otras 3 entradas, para la parte negativa. Esto para las patas, ya sea de un Zener, TVS o Baristor. Y por último, aquí tenemos el pulsador de medir. Mejor dicho, que aquí no habrá tensión, hasta que pulsemos este pulsador. Valga la redundancia. Y por último, aquí también nos muestra la figura, de un diodo normal. Y aquí tenemos, la figura de un diodo Zener. Así como también, de un diodo TVS unidireccional. Antes de continuar con la grabación, quiero comentarte, que los dígitos de los LEDs de 8 segmentos, al momento que lo uses, se ve muy nítido, luminoso y claro. En el video, verás un parpadeo, pero esto es por el formato que uso al grabar. Mejor dicho, cuando tú lo uses, no notarás ningún parpadeo, como lo puedes ver en este momento. Dicho esto, vamos a comenzar la prueba. Para esto, vamos a empezar con unos diodos LED. Para esto, vamos a alimentar nuestro Zener. Con la fuente de alimentación externa que nos ha venido de 12 voltios. Y vamos a conectarlo aquí, DC 12 voltios. Conectamos el conector de 5.5 milímetros. Procedemos a encenderlo. Y vemos que se está autoconfigurando y comprobando el estado interno del Zener. Y comprobando que está en perfectas condiciones. Y vamos a empezar con el diodo LED. Recuerden que la pata larga es el positivo o el ánodo. Y lo conectamos en la parte superior. Hecho esto, pulsamos el botón rojo de medir. Y vemos 3 voltios. Ahora vamos a comprobar otro diodo LED. Para esto, vamos a retirar este diodo LED. Y vamos a ver este. Igual, la pata larga lo conectamos al positivo. Pulsamos el botón medir. Y vemos que este diodo LED trabaja con 2,4 voltios. ¡Perfecto! Es la tensión eléctrica con que suelen trabajar los diodos LED. Vamos a retirarlo. Y para terminar, vamos a probar otro diodo LED. Realizamos las conexiones. E igual, pulsamos el botón de medir. Vemos que este es un diodo LED blanco. Y nos muestra 2,7 voltios. Como podemos ver, coincide con la tensión eléctrica de funcionamiento de los diodos LED de acuerdo a los colores. Vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo todo. Y ahora vamos a comprobar unos diodos Zener. Para facilitar la medida, vamos a utilizar las ondas eléctricas que nos trae de serie nuestro Zéter. Vamos a realizar las conexiones. El conector macho, obviamente la entrada macho, de 4 milímetros. Y el negro en el negro. Antes de empezar con la medida de los diodos Zener, comentarles que de 0,0 a 9,9 voltios nos muestra un decimal. Y a partir de 10 voltios a 150 voltios nos muestra solo enteros. Pero esto lo vamos a ver en estas medidas que vamos a realizar en estos momentos. Empezamos con el de 9,1 voltios. Vamos a empezar midiendo la tensión umbral de conducción de un diodo. En este caso, del diodo Zener. Para esto vamos a respetar la polaridad. Conectamos el cocodrilo negro en el cátodo. Y el rojo, obviamente, en el ánodo. Y hecho esto, pulsamos el botón medir. Y vemos la tensión umbral de conducción del diodo Zener. 0,8 voltios. Con esto vemos que este diodo no está en corto. Ahora vamos a probar en modo de conducción de un diodo Zener. Para esto, conectamos el cocodrilo rojo en el cátodo y el negro en el ánodo. Y hecho esto, pulsamos el botón medir. Y vemos 9,1 voltios. Que coincide con el valor estándar comercialmente de un diodo Zener. Esto es muy interesante ya que nos facilita el voltaje estándar de funcionamiento de un Zener. Con esto vemos que si es un voltaje menor a 10 voltios, nos muestra el decimal. Hecho esto, vamos a proceder a retirarlo. Y ahora vamos a comprobar otro Zener de otro valor. Para esto, igual, conectamos el cocodrilo negro en el ánodo del diodo y el rojo en el cátodo. Y vamos a pulsar el botón medir. Vemos 20 voltios. E igual, coincide con el valor estándar comercialmente del diodo Zener. Ya que estamos aquí, vamos a explicar el botón de configuración. Para esto, presionamos durante 2 segundos aproximadamente hasta que nos muestre lo que han visto, CAL. Y hecho esto, vemos la tensión eléctrica en vacío que nos muestra el zéter. En este caso de 205 voltios. Y hecho esto, vamos a pulsar el botón medir para ver cuánto nos muestra. E igual, 20 voltios. Este ya no sería el voltaje comercial, sería el voltaje real. Pero como vemos, nuestro diodo Zener está en perfectas condiciones. 20 voltios. Más adelante, vamos a profundizar sobre el botón de configuración. Para que nos vuelva a mostrar automáticamente el valor comercial del diodo Zener, presionamos igual durante 2 segundos el pulsador configuración. Hasta que nos aparezca esas rayas. Esto quiere decir que ya está o nos va a mostrar de ahora en adelante el valor estándar comercialmente del diodo Zener. Vamos a retirar nuestro diodo Zener de 20 voltios y vamos a medir otro. En este caso, este diodo Zener. E igual, vamos a conectar el cocodrilo negro en el ánodo y el cocodrilo rojo en el cátodo en el cátodo del Zener. Y hecho esto, otra vez pulsamos el botón medir y vemos 33 voltios. Está perfecto, ya que este diodo es el 1N4752A de 33 voltios. Ahora vamos a ver el voltaje real. Para esto, presionamos durante 2 segundos el pulsador de configuración. Ya estamos en esta opción y volvemos a pulsar el botón medir. E igual, nos marca 33 voltios. El diodo Zener está en perfectas condiciones. Para volver otra vez a la opción anterior, igual, pulsamos durante 2 segundos aproximadamente y ya lo tenemos en la opción anterior para que nos muestre el valor estándar de comercialización del Zener. Vamos a retirarlo y también lo podemos medir aquí, obviamente, doblando las patas y metiéndolo como lo hicimos con los diodos LED que medimos hace un momento. Y ahora vamos a pasar a medir unos diodos TVS. Aquí tenemos de dos tipos, el unidireccional y el bidireccional. Para esto, nos tenemos que salir del modo de aproximación al valor estándar del diodo Zener, ya que lo que vamos a medir no es un diodo Zener. Pulsamos durante 2 segundos aproximadamente y ya estamos fuera del modo de aproximación al valor estándar del diodo. Mejor dicho que queda inhabilitado la rutina de aproximación al valor estándar del diodo Zener y nos mostrará el voltaje de funcionamiento real de los componentes que medimos. Vamos a empezar con el unidireccional que es este. Vemos que la tensión es de 16,7 a 19,2 voltios. Y hecho esto, vamos a ver la tensión umbral de conducción del diodo. Para esto, conectamos el cocodrilo negro en el cátodo y el rojo en el ánodo. Y hecho esto, presionamos el botón medir. Vemos 0,6 voltios. Con esto sabemos que nuestro diodo o cualquier otro diodo no está en corto. Y ahora vamos a darle la vuelta al diodo TVS. Desconectamos, le damos la vuelta al diodo TVS y conectamos el cocodrilo rojo en el cátodo del TVS. Presionamos el botón medir y vemos 17 voltios. Si vemos su hoja de datos técnicos del diodo TVS nos dice que el voltaje mínimo es 16,7 voltios y el máximo 19,2 voltios. Estando el valor que nos muestra el setter dentro del voltaje de trabajo. Hecho esto, vamos a probar el otro diodo, el bidireccional. Para esto, vamos a retirar nuestro diodo TVS. Vamos a ponerlo aquí a un costado y vamos a ver este diodo. Como lo pueden ver, también aquí nos muestra el voltaje de trabajo. Como mínimo 16,7 y como máximo 19,2. Es el mismo tipo del diodo TVS, el único que se diferencia que este es bidireccional. Vamos a retirarlo y hecho esto, vamos a realizar las conexiones. Como es bidireccional, nos es indiferente en qué lugar o posición conectemos el cocodrilo rojo o negro y hecho esto, pulsamos el botón medir. Vemos 18 voltios. Está dentro del valor de trabajo del TVS. Vamos a darle la vuelta. Volvemos a pulsar el botón medir e igual, vemos 18 voltios. estando el TVS bidireccional en perfecto estado. Vamos a retirar y vamos a medir un diodo TVS más. que es este modelo. El TVS 1.5 KE 150 CA, mejor dicho que es bidireccional. E igual, no nos importa en qué lugar conectemos los cocodrilos. Hecho esto, pulsamos el botón medir y vemos el voltaje de trabajo, 152 voltios. Si vemos su hoja de datos técnicos, nos comenta que el voltaje mínimo es de 143 voltios y el máximo de 158. Y el nominal sería 150 voltios. Estando el valor que nos muestra de 152 voltios dentro del voltaje nominal del diodo TVS. Vamos a darle la vuelta y así nos cercioramos que está en perfectas condiciones. Obviamente lo tiene que estar porque es un TOS nuevo. E igual, 152 voltios. Hecho esto, vamos a retirarlo y vamos a probar este baristor. Como vemos aquí, este baristor nos tiene que medir 47 voltios. 47 voltios en voltaje continuo. 47 voltios en voltaje continuo. Si vemos su hoja de datos técnicos, está diseñado para que trabaje a voltajes RMS de 30 voltios como máximo o voltajes DC de 38 voltios. pero en la prueba de la prueba de actuación nos tiene que dar los 47 voltios. Como lo pueden ver en este momento en su hoja de datos técnicos. Y dicho esto, es lo que vamos a ver. Vamos a revisar las conexiones. Aquí no se hace indiferente en qué lugar conectemos los cocodrilos ya que no tiene polaridad. Y pulsamos el botón medir. Vemos los 47 voltios estando dentro del margen de trabajo. Vamos, que es exacto. Vemos que se ha estabilizado y ha subido a 48 voltios. Nos tendría que dar 47 voltios más menos 10%. Mejor dicho, si nos mostrara 41,3 o 51,7 dentro de esos valores el baristor está en perfectas condiciones. Y vemos que está en perfectas condiciones obviamente. Vamos a retirarlo. Y ahora vamos a probar otro baristor. En este caso es este baristor. que es el baristor o también le llaman MOV MOV 10D 121K que está hecho para que trabaje en voltaje RMS de 60 voltios y voltaje DC de 85 voltios. Y nos tiene que dar como mínimo 90 voltios y como máximo 110 voltios. Siendo su tensión nominal de 100 voltios. Y vamos a ello. Realizamos las conexiones. Igual obviamente no tiene polaridad. Y hecho esto presionamos el botón de medir y vemos 106 voltios estando dentro del margen. Ya que como mínimo nos tendría que mostrar 90 voltios y como máximo 110 voltios. nos muestra 107 voltios en este momento estando el baristor en perfecto estado. Vamos a retirarlo. Y ahora vamos a probar un diodo de alta potencia de estos que vienen en los hornos microondas. Vemos aquí el modelo el CL0112. Vamos a realizar las conexiones y pulsamos el botón medir. Vemos 8,8 voltios estando el diodo de alta potencia en perfectas condiciones. Ya que como máximo nos tendría que medir 12 voltios según su hoja de datos técnicos. Y el valor que nos muestra de 8,8 es un valor correcto. Vamos a retirarlo y vamos a medir dos diodos rotos. Bueno, aquí no hay misterio. Obviamente si el diodo está abierto sería más o menos como medir así. Aunque presione el botón de medir no me tiene que medir nada. y si estuviese en corto y presionase el botón medir me tendría que mostrar este valor 0,0 voltios. Dicho esto vamos a medir este diodo por ejemplo. Yo ya sé que está en mal estado. Realizamos las conexiones pulsamos el botón medir y vemos que el diodo está en corto. vamos a darle la vuelta para que lo vean con mayor detalle. Volvemos a pulsar el botón medir y vean 0,0 voltios. Vemos que el diodo está en corto. Ahora vamos a medir otro diodo. El cocodrilo negro lo estoy conectando en el cátodo y el rojo en el ánodo. Pulsamos el botón medir e igual me marca 0,0 voltios. Vamos a darle la vuelta. Volvemos a pulsar el botón medir y vemos que este diodo está en corto. Para terminar vamos a comprobar la iluminación de una lámpara de neón en este caso de un interruptor de 250 voltios. Vamos a realizar las conexiones. Y hecho esto presionamos el pulsador de medir y vean como luce. Otra vez. y fíjense el voltaje que nos muestra 199 voltios que es el voltaje máximo que nos puede proporcionar nuestro setter medidor de diodo zener. Pero como pueden haber visto podemos comprobar o medir otros semiconductores. procedemos a retirar el interruptor luminoso de neón. Y por último si algún día no te acuerdas del cátodo o el ánodo recuerda que aquí tienes el dibujo. La raya coincide con el cátodo de un diodo. Y obviamente si vas a comprobar un diodo zener o un diodo tvs la conexión es al revés. La parte negativa como puedes ver está en la parte superior. Como pueden ver amigos nuestro setter nos ha comprobado diferentes semiconductores. En este caso hemos comprobado leds diodo zener diodo tvs unidireccional bidireccional baristores así como un diodo de alta potencia. Las mediciones que realicemos con nuestro setter lo tenemos que realizar fuera de placa o fuera de circuito ya que el voltaje que proporciona para realizar las mediciones o comprobaciones de los semiconductores podría dañar la placa o tarjeta electrónica. Pero ya sea este setter o cualquier medidor de diodo zener. Recordar que los diodos tvs así como los baristores están dentro de la gama de protectores de transitorios eléctricos por lo cual nos llevan resistencia en serie. Toda la potencia absorbida de protección lo disipa su propio cuerpo por eso el tvs es más grueso que un diodo común. Como podemos ver nuestro setter ha cumplido al 100% todas las comprobaciones que hemos realizado pueden ver que el ángulo de visión también es perfecto para el uso el diseño es estupendo y así como la calidad del mismo y el dibujo así como las letras que nos muestra no es pintura sino es un grabado y ese grabado es mediante una perforación mejor dicho que esto no se les va a borrar en la vida porque está perforado tiene relieve hacia adentro como lo pueden apreciar volvemos a la configuración anterior y dicho esto vamos a ver rápidamente las ondas de prueba vemos que el cocodrilo cumple su función ni es tan rígido ni tampoco es tan suave y el cable es flexible y maleable a la vez una sonda de calidad y la conexión de los conectores machos de 4 milímetros cumple su función ya que ni es suave ni tampoco es tan duro y queda bien sujeto la verdad que estoy muy contento con este medidor de diodo zener ya que vemos la calidad en la construcción y el precio es más que económico para todas las funciones que realiza como lo hemos visto si quieren comprarlo lo dejo en la parte inferior del vídeo el link de compra así como la página web y el whatsapp del propio fabricante comentarles que este medidor de diodo zener modelo zener es comprado no es cedido ni regalado esto les comento para que sepan que mi valoración es lo más objetivo posible si crees que te ha sido útil no olvides de compartirlo darle me gusta suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los vídeos un abrazo y conmigo será hasta la próxima y conmigo será